Así fue la relación entre AMLO y La Tigresa. La actriz y ex senadora Irma Serrano falleció este miércoles a los 89 años de edad, víctima de un paro cardíaco, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes. Tras una larga trayectoria en el cine y la televisión, la talentosa artista chiapaneca incursionó en la política, formó parte del Senado de la República y fue diputada federal por el Estado de Chiapas. Incluso confesó que quería ser presidenta de México. En los últimos años, Serrano y López Obrador tuvieron una relación cordial, de respeto y apoyo, aunque no siempre fue así. La última vez que aparecieron públicamente fue en junio de 2018 en Comitán Chiapas, durante un acto de su última campaña presidencial y que lo llevó a ser el actual titular del Ejecutivo. Irma Serrano apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador cuando éste buscaba la presidencia de la República por tercera ocasión en 2018. Tan así fue que incluso lo acompañó en un mitin realizado en Comitán Chiapas días antes de la elección presidencial.